Vázquez, director de la Comisión de Gestión Ambiental del Municipio de Cuenca, bienvenido Ingeniero Vázquez. Una vez más, cuando Cuenca se ha puesto en una posición absolutamente conspicua en el país en defensa del medio ambiente, vuelve a darse una agresión de esta naturaleza por parte de un actor conocido ya y que hasta el momento ha estado en total impunidad. Quisiéramos conocer su informe de qué es lo que sucedió ayer, qué investigó, qué determinó la Comisión de Gestión Ambiental, pues este tipo de situaciones no pueden seguirse dando en la ciudad de Cuenca. Buenos días con todos quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Antes que nada, estimado Gustavo, yo quiero agradecerle el espacio que nos ha brindado a la Comisión de Gestión Ambiental para efectivamente hacer un llamado a la ciudadanía y para dar la versión de lo actuado por nosotros. El día de ayer, aproximadamente a las 11 de la mañana, hubo un colapso, un fracaso de un dique en la captación de agua para la fábrica y tal pisos. Esto es al inicio del proceso. Hago la aclaración, pues en todo el proceso mismo la fábrica está en proceso de implementación de las medidas que se han establecido desde el 2004 y se han ido haciendo seguimientos a lo largo de las auditorías ambientales que se realizan a lo largo del tiempo. Hace pocos meses nosotros y yo personalmente pude acudir a la fábrica y hacer el seguimiento de algunos de los procesos que están. No se ha terminado todo el proceso interno desde la fábrica ya de los procesos mismos, sin embargo, están en ejecución algunos. Ahora bien, hago esta diferenciación, pues al no ser parte del mismo tema, sin embargo, es la misma fábrica y también está generado un tema de una descarga al río el día de ayer. Este evento se dio alrededor de las 11 de la mañana, lo cual fue alertado por personal de etapa, personal que estaba haciendo sus recorridos y operativos de rutina. Ellos alertaron a la Comisión de Gestión Ambiental, quienes un poco menos de una hora después de ocurrido el hecho, pudimos acudir y constatar efectivamente lo sucedido. ¿Qué es lo que se desechó al río? Usted nos explica, menos mal que ha sido un tema accidental, pero que se deben tomar medidas para que estos accidentes tampoco se den, que no ha sido por lo menos un acto voluntario de los ejecutivos de esta fábrica. Esto no quita la gravedad en cuanto a la contaminación que se produjo en el río. Conocemos, ingeniero Vázquez, que una fábrica de este tipo trabaja con óxidos metálicos, con metales pesados, tiene elixiviados, tiene sedimentos que merecen un tratamiento industrial. Esto no puede echarse al caudal de un río. De un río tan importante como el de la ciudad de Cuenca, cuando la ciudad se encuentra empeñada justamente en una verdadera cruzada para proteger a sus ríos. ¿Qué dimensión tuvo el accidente del día de ayer y qué consecuencias desde el punto de vista medioambiental? Claro, como usted lo ha mencionado, el hecho de que sea un accidente no minimiza el problema. La ventaja en este caso es que no se trató de compuestos químicos, sino más bien de material arcilloso. El que, obviamente, por su coloración, por su composición, genera un escándalo en el río y se hace visiblemente muy grave. Obviamente, es algo que no es adecuado porque el río recibe una descarga en cantidades de sólidos suspendidos en el agua que no son los adecuados, que no son los que está el río en capacidad de tolerar. Por lo tanto, obviamente, nosotros hemos iniciado y hemos abierto un expediente de investigación y de contrastación con la normativa ambiental vigente, tanto la normativa local como la normativa ecuatoriana. Estamos hablando de nuestras ordenanzas y el Código Orgánico del Ambiente. En este sentido, una vez que tengamos el contraste ya definido y con la clarificación de algunos de los temas, hoy mismo tenemos que ir a hacer unas nuevas inspecciones para verificar algunas condiciones del río ya actualmente, para en función de esta capacidad de recuperación que ha tenido el río, nosotros armar un expediente que podamos presentar, si es que es el caso, a un proceso administrativo sancionador para la fábrica. Ingeniero, ¿hasta cuándo aspiran ustedes tener listo este expediente? Y sería importante conocer cuáles podrían ser las sanciones, medidas de reparación por parte de la empresa para la ciudad, para la protección, en este caso, del río, de sus aguas. Además, conocemos que efectivamente situaciones de esta naturaleza en este mismo sector no es la primera vez que se dan. Usted manifiesta que desde el año 2004, estamos hablando ya desde hace bastante tiempo atrás, se ha venido trabajando en la necesidad de implementar ciertas acciones que le lleven a la empresa a reducir los impactos al mínimo, ojalá así fuera. ¿Cuáles podrían ser las posibles sanciones frente a situaciones como la que se suscitó el día de ayer? Bueno, iniciando con el tema del expediente y el informe técnico, nosotros prácticamente tenemos listo el informe técnico. Como les decía yo, nosotros tenemos que contrastar con el poder de recuperación y con las condiciones que están también ahora ya una vez sucedido el hecho para nosotros confirmarlos. En este sentido, nosotros vamos a solicitar también información al Ministerio del Ambiente y Agua, pues, si bien la competencia en el tema de descargas es un tema municipal, y en eso yo creo, quiero ser muy empático, ayer mucha gente en redes sociales hizo comentarios sobre que la CGA ha estado rehuyendo, digamos, de la responsabilidad y diciendo que no es competencia. En ningún momento ha habido un pronunciamiento, de hecho, es la primera entrevista y el primer pronunciamiento público que yo estoy haciendo al respecto. Definitivamente el tema de descargas es una competencia municipal que está establecido en varios cuerpos legales, desde el cotado y confirmado en otros cuerpos y en nuestra normativa también. El informe técnico, como decía yo, si vamos a pedir alguna información, por ejemplo, de la captación, que la captación misma sí debe tener un permiso y un diseño presentado ante el entonces Senagua y ahora Ministerio del Ambiente y Agua. También vamos a pedir o hemos pedido a la gestión de riesgos que nos haga una evaluación de las condiciones para evitar que se produzcan nuevos sucesos, nuevos incidentes de este tipo próximamente. Ojalá, ingeniero Vázquez, realmente existe una posición ya firme de la Comisión de Gestión Ambiental del municipio. Le ponemos en pantalla también para compartir con nuestros oyentes y televidentes. Allí está una tesis de la Universidad de Cuenca de la Facultad de Ingeniería de Terminación de Contaminación Difusa en la Cuenca del Río Tomebamba en Monay. Lo endosa el experto PHD Felipe Cisneros. El autor es el ingeniero Diego Mauricio Vintimilla. La tesis del año 2016. En esta tesis, profusamente, se pone como un factor contaminante, como un vector contaminante en el río Tomebamba. Las instalaciones de Italpiso se muestran cifras, se muestran datos, se muestran fotografías. Allí se señala, nótese, el vertido importante de residuos de tipo industrial al río Tomebamba por la fábrica Italpiso. 2016. Luego de las advertencias y de las decisiones tomadas por el Consejo Municipal el 2004, esto dice mucho de que no se está actuando, por lo menos hasta este año 2016, no se ha actuado con la debida responsabilidad para poner punto final a esta situación que atenta contra la ciudad y que no puede seguir dándose. Hemos atestiguado en otras fechas también contaminación y en ocasiones no de color arcilloso, de diferentes colores, lo cual hace por lo menos sospechar de otras agresiones más graves a este río. Lo que quisiéramos preguntarle es, entre ya el año 2004 y este año 2021, ¿cuántos accidentes, cuántos eventos se han producido por parte de esta fábrica? No les sabría decir cuántos incidentes o cuántos accidentes ha tenido esta fábrica. Si son más de uno, son demasiados. Y en eso yo también quiero ser empático y quiero tener una posición bastante clara. Los incidentes o los accidentes tal vez ocurran una sola vez en la vida. Cuando ocurren más de una vez es porque ha habido ya cierta negligencia o porque no se han tomado por lo menos las debidas precauciones de diseños o ha habido fallas en los procesos constructivos de infraestructura. Esos son los casos en los que debería haber. Estamos nosotros muy conscientes de la situación, no solo con la fábrica y tal piso. Hay varias industrias y varias actividades, algunas clandestinas y otras regularizadas. En este sentido, nosotros hemos estado trabajando con varias fábricas, haciendo seguimiento y también hemos estado buscando alianzas, alianzas con la empresa Etapa, que nos ha permitido ir haciendo monitoreo y detectando, inclusive cuando llegan vertidos inadecuados al alcantarillado, para poder tomar acciones. Muchas de las ocasiones, lamentablemente, se hace difícil encontrar cuál es la fuente, de estas afecciones. Sin embargo, poco a poco hemos ido ya cerrando el paso y hemos logrado que empresas que tenían desechos peligrosos almacenados y que muchas veces desaparecían simplemente de sus bodegas cuando se hacían seguimiento. Ahora ya hemos hecho seguimiento y se ha podido constatar y verificar que le entreguen este tipo de productos a gestores calificados. Estamos lejos aún de decir que el problema está solucionado. Sería ingenuo y sería calificar de ingenuos también, tanto a usted como entrevistador, como a quienes nos están escuchando, el decir que todos los problemas están resueltos. Más bien, en búsqueda de estas alianzas, por ejemplo, con la Universidad de Cuenca, estamos este año trabajando y tenemos un proyecto que queremos implementar algunos puntos de monitoreo automático de calidad de agua en el río. ¿Esto qué nos va a permitir? Tener la capacidad de detectar inmediatamente o por lo menos pocos minutos después de ocurrido el hecho. Además, si vamos zonificando ya el río y tenemos que un punto X tiene una buena calidad de agua y un punto Y aguas abajo tiene ya una inadecuada calidad de agua en un momento dado, eso nos detecta, nos genera una alarma que nos permitirá saber que es en ese tramo de río el que estamos teniendo la problemática y poder hacer intervenciones. Obviamente, tampoco con esto va a ser toda la solución, sin embargo, quienes no hacen adecuadamente su gestión ambiental, su adecuada gestión de residuos y de aguas residuales, también obviamente van a tener ya recelo. Hace un momento Rosanita nos preguntaba cuáles podrían ser las sanciones. Las sanciones son principalmente económicas. Si es que son problemas en el proceso mismo, se puede clausurar el proceso. En este caso de Italtizos, al ser un problema en la captación, más no en el proceso, es posible que la sanción únicamente sea económica. ¿Cómo se encuentra la situación en otros ríos de Cuenca, ingeniero? El río Machángara, que es el que pasa junto al parque industrial de esta ciudad. Allí hay un problema que también lo genera el propio municipio de Cuenca, problema sin resolver totalmente el del camal municipal. Recordemos que hace varios años ya se diseñó un nuevo canal, se hizo una inversión millonaria en un terreno, en un sector. Esto generó también controversia por su ubicación, pero de cualquier manera es un proyecto que se ha venido anunciando por años en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo está este tema del camal municipal, la contaminación con el río Machángara y qué balances se sacan sobre cómo se retornan las aguas servidas desde el parque industrial a este otro importante río de la ciudad de Cuenca? Bueno, con respecto al camal municipal existente actualmente, tiene su proceso de tratamiento de aguas residuales y ese está cumpliendo con la normativa especificada para el vértigo de desechos. Obviamente, como usted lo menciona, el río Machángara es el río más crítico en su situación, por la cantidad de industrias que están allí alrededor. mencionaba también el tema de industrias, que muchas están regularizadas, sin embargo hay otras tantas clandestinas, que poco a poco vamos haciendo intervenciones para que se regularicen y opten por adecuados procesos dentro de sus fábricas, sin embargo aún están estas aportando muchas veces con contaminantes, ya sea al río o al alcantarillado. En esta misma zona tenemos un problema bastante crítico de camales clandestinos, que son los principales contaminantes y muchas veces hemos tenido inclusive denuncias de color rojo en el río y es porque estos camales clandestinos, que muchas veces inclusive se están moviendo de un lugar a otro, usualmente se han detectado, se identifican, se clausuran, sin embargo pocos meses después aparecen los mismos propietarios u otros en nuevos lugares con condiciones similares. Estos casos sí son críticos porque no hacen adecuado tratamiento de aguas residuales y tenemos en el alcantarillado condiciones de todas las vísceras e inclusive hasta los cachos de ganado, se han encontrado por personal de etapa en los alcantarillados. Obviamente no es el lugar adecuado para este vertido y es posiblemente el más difícil de detectar el origen de los mismos, porque usualmente se encuentran en las cajas de sifones o en cierta infraestructura donde se acumula el material, donde se obstruye el alcantarillado y es que a Etapa le toca hacer intervenciones de mantenimiento mucho más seguidas que lo que estaban acostumbrados. Hay otro tema que está quedándose pendiente para la ciudad y en el cual tiene que ver la Comisión de Gestión Ambiental y el municipio de Cuenca, la empresa Etapa, también ingeniero Vázquez, es el de remediación en Ilincocha, traza el intento del Benebérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, de instalar allí una estación de bomberos. Esto se llevó a un proceso judicial, se suspendió este proyecto, se sentenció por parte de los jueces al Benebérito Cuerpo de Bomberos a realizar una remediación ambiental a la cual se resiste el Cuerpo de Bomberos. En el mes de diciembre la Corte acabó de ratificar que más allá de la apelación que ha presentado el Cuerpo de Bomberos, está obligado a iniciar en forma inmediata la remediación en Ilincocha. La pregunta es si ha iniciado ya este proceso de remediación. El proceso de remediación de lo que entiendo, los bomberos quieren hacer una nueva apelación, como usted lo ha mencionado, hay una ratificación ya a través de un juzgamiento del caso en donde deben hacerlo. En este caso, si bien la etapa es quien administra el Parque Nacional Cajas, es el Ministerio del Ambiente quien tiene la competencia por ser una área protegida, un parque nacional. En estos casos, se reserva justamente el derecho, o cuando se elaboraron la normativa ambiental vigente, el Ministerio del Ambiente se reservó por la importancia que tienen estos ecosistemas, estos espacios, se reservó el derecho de hacer la administración y el seguimiento ambiental de los mismos. Obviamente nosotros, como Corporación Municipal, tanto Etapa como la CGA, hemos estado haciendo seguimiento y constantes reuniones de coordinación, solicitando efectivamente al Ministerio que ya se ejerza la presión debida para que se ejecute esta remediación establecida para Lelín Cocha. Las actuaciones del Ministerio del Ambiente, lamentablemente, han dejado mucho que desear, incluso nos han puesto a pensar de si se encuentran del lado de la ciudadanía o del lado de otros intereses. Ojalá esta situación cambie y el propio benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca no puede seguir en esa línea de actitud. Lamentamos mucho que estos temas tengan que seguir ventilándose públicamente en la ciudad de Cuenca, una ciudad que tiene regulaciones, que tiene autoridades, que tiene una población con, diríamos, un promedio de educación medioambiental bastante más alto, o de conciencia más bien, bastante más alto que en el resto del país. No se pueden seguir tolerando este tipo de agresiones, Ingeniero Vázquez, lo cual también vale la pena señalar, tiene aspectos positivos, pues la Comisión de Gestión Ambiental acaba de excitar a varias entidades de la ciudad de Cuenca para que se proceda ya con informes jurídicos, técnicos, financieros que permitan llevar adelante o tratar, llevar a consideración del Consejo Municipal la ordenanza que establece áreas de incidencia estratégica para el desarrollo sostenible en el Cantón Cuenca. También se ha pedido por parte de esta Comisión solicitar a la Dirección de Planificación, se informe el estado del PUX referente a la incursión de la zona de recarga hídrica, según el mandato popular del Cantón Cuenca. Pasos que se venían dilatando, que vemos que por fin, por lo menos, se está catalizando para que se emitan los diferentes informes. Vamos a dejarle con cualquier comentario final para la ciudadanía. Ingeniero Vázquez, agradeciéndole por habernos atendido en esta mañana. Muchas gracias por este espacio nuevamente. Me parece interesante recalcar que en el mes de enero se aprobó la ordenanza para la creación de las áreas de conservación y uso sustentable, ACUS. Con esta ordenanza, que tiene mucha similitud y mucha relación con la ordenanza o con la propuesta de ordenanza que usted está mencionando sobre las áreas de incidencia estratégica. De hecho, la ACUS mismo ya se adelantó un poco a esta jugada. Inclusive, ya se han creado las áreas de Mazán, Curiquín, Gallo Cantana y de Machángara. Ya hay la creación de alrededor de 20 mil hectáreas como áreas protegidas en un subsistema municipal. Ahora, más bien, estamos en un proceso de que al menos la zona de Machángara suba a un nivel superior y se convierta como parte del sistema SNAP, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, estamos más llenos de un proceso, un paso más allá. Obviamente, no se acaba el proceso ni se acaba el tema con la creación de las áreas. Estamos también trabajando ya en la elaboración de los planes de manejo. De hecho, son las únicas áreas en Mazán, es la única área del país que tiene un modelo de sostenibilidad ya para implementación de algunas actividades y proyectos para la protección y conservación de esta zona. Este es un ejemplo más bien a seguir o que lo está siguiendo el resto del país para tratar de acercarse a esta condición. El mismo Parque Nacional Cajas está en proceso de elaboración de su plan de sostenibilidad. Muy pronto lo tendremos, también convirtiéndose en un hito de la ciudad para el resto del Ecuador. Yo agradezco a todos más bien por el espacio y quiero obviamente pedir que siempre nos hagan llegar estos comentarios. Las críticas son más que bienvenidas. En nombre del señor alcalde de Cuenca, el ingeniero Pedro Palacios, agradezco la atención, el espacio y insistiendo que las críticas y comentarios son muy bienvenidos porque estas mejoran nuestra gestión. Muchas gracias al ingeniero David Vázquez, director de la Comisión de Gestión Ambiental del municipio de Cuenca, quien se ha referido fundamentalmente a este nuevo accidente. nos señala que se ha tratado la emisión de productos de desechos industriales que se generó en la fábrica Italpisos, en la zona occidental de la ciudad y que afectó al río Tomulano. Las ocho horas clínico.